El ritmo de batucadas Contrario a lo expresado por las autoridades gobernistas, jóvenes, organizaciones sindicales y sociales marcharon con alegría y en forma pacífica por el recorrido previamente acordado con la Intendencia. Llaman la atención la juventud de los manifestantes. Son niños que tienen plena conciencia de lo que están demandando. Son los hijos de la concertación, los que guardaron la rabia contenida de sus padres y que ahora, sin miedo, se toman el espacio público generando una verdadera revolución generacional. ¿Serán capaces los estudiantes de romper el modelo neoliberal que hoy defiende la clase política? No lo sabemos. Solo vemos que los jóvenes están en la calle y todo indica que llegaron para quedarse.